Cádiz rinde homenaje a uno de sus hijos más ilustres, José María Pemán. 14 años después de su muerte, los restos mortales del escritor José María Pemán han sido enterrados esta tarde en la crista de la Catedral de Cádiz, la ciudad donde nació en 1897. Se cumple así la petición que numerosas personas e instituciones gaditanas, incluido el Ayuntamiento, hicieron al Obispado de la Diócesis para que se diera a los restos mortales de Pemán el mismo trato que a los de otro gaditano ilustre, Manuel de Falla. El escritor Pemán pudo vivir y morir donde había nacido. El músico Falla, por el contrario, tuvo que exiliarse para sobrevivir y murió al otro lado del Atlántico. Ambos, sin embargo, reposan desde hoy juntos en la cripta de la Catedral Gaditana bajo el altar mayor como reconocimiento a su condición de artistas y gaditanos ilustres. Los restos de Pemán, que permanecían en el cementerio de Cádiz desde su fallecimiento en 1981, fueron exhumados ayer en un acto íntimo y esta tarde han sido entregados al Ayuntamiento para su traslado a la que será su sepultura definitiva. Una profesión cívica, encabezada por la Corporación Municipal Bajo Mazas, ha conducido los restos a la Catedral, donde el Obispo ha presidido una misa y posteriormente la inhumación. La sepultura de Pemán, como la de Falla, es sumamente sencilla. Los hijos del escritor, respetando su voluntad, así lo han querido. La lápida que la cubre sintetiza la trayectoria vital de este gaditano en la que política y literatura discurrieron con más o menos cercanía, pero siempre en paralelo. Poeta, dramaturgo y sobre todo articulista, José María Pemán disfrutó de una enorme popularidad durante su vida, aunque su obra está hoy sumida en un completo olvido. Colaborador de Franco en los primeros momentos de la Guerra Civil, se fue progresivamente apartando de él. Monárquico activísimo, durante más de 30 años fue presidente del Consejo Privado de Don Juan de Borbón hasta la proclamación de don Juan Carlos como rey de España. En reconocimiento a esta trayectoria le fue concedida la Orden del Toisón de Oro.